Saludos, vamos con la review del Motorola Moto G5 Plus que he estado analizando durante estos días y que quiero agradecer a Motorola que me lo haya cedido para hacer este análisis. Como sabes, tienes en el apartado de descripción del vídeo un enlace a Amazon por si lo quieres comprar y así estar colaborando con el canal. También comentarte que si quieres ver esta review de una forma mucho más corta, puedes hacerlo en mi otro canal, Review de Smartphones, donde lo vas a poder ver en muy pocos minutos. Muy bien, pues ya dicho todo esto, vamos con la review y las conclusiones. Grabación 1080 a 30. Vamos a caminar un poco. Vamos a ver qué tal estabiliza. Muy bien, vamos a caminar un poco más. Paneamos. Muy bien. Y prueba de autoenfoque. Maravilloso. Muy bien. Muy suave. Y prueba de zoom. Muy bien. Zoom hasta 8. Y si bajamos así, pues no se nos activa el gran angular. Esta sería la distancia focal normal. Y esto sería con el gran angular. Aquí no sé si tendremos lo que es estabilización. Parece que sí. Y dudo que haya autoenfoque. Vamos a probar. Está todo a foco. Muy bien. Pues vamos a probar a 1080 a 60 y a 4K. Grabación 1080 a 60. Vamos a ver balance blancos. Vamos a ver estabilización. Caminamos. Muy bien. Lo veo muy bien estabilizado en pantalla. No sé luego el resultado final. Pero así se ve de maravilla. Prueba de autoenfoque. Y genial. Lo hace mejor que cualquier otro smartphone a 60 fotogramas de esta gama media más o menos. Muy bien. Pues vamos a hacer prueba de zoom. No sé si así ya podremos utilizar el gran angular. Zoom 8 máximo. Vale. Y así ya nos deja poner el gran angular. Solo a 1080 a 30. Vamos a probar a 4K. 4K. Vamos a ver balance blancos. Muy bien. Caminamos para ver estabilización. Parece que muy buena también. Y... Prueba de autoenfoque. Ahí le cuesta un... Antes le ha costado un poquitín. Y ahora lo hace a la primera. Muy bien. De acuerdo, pues... Prueba de zoom. Por 8 máximo. Se ve mejor. Y no nos da la posibilidad ya de utilizar el gran angular. A 4K tampoco. Muy bien. Vamos a probar con cámara delantera. Y luego ya en entornos oscuros. Cámara delantera. Vamos a caminar un poquitín. Veo muy bien el balance de blancos. El cielo se ve como toca. Está reflejando ahora mucho la luz. De acuerdo. Vamos a caminar. Y voy a probarlo también con el gran angular. Que se puede. Esto me imagino que no tendrá ningún tipo de zoom. Ni tendrá tan cómodo autoenfoque como es de esperar. Está todo a foco. Muy bien. Pues vamos a probar con el gran angular. Gran angular. Y se nota bastante. Bastante. Muy bien. Vamos a ver. Viene el balance de blancos. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a caminar un poco. Y me imagino que no tendrá zoom. Y tampoco autoenfoque. Muy bien. Pues ya me decís que te parece. Me decís que me te parece. Vamos a ver. Estoy estirando el brazo al máximo. Y como ves. Pues voy a hacer que me decís. Y coge muchísimo angular. Muy bien. Muy interesante. Vamos a probar más cosas. Alto brazo. Y así podéis ver. Y así podéis ver. Muy bien. Estabación 1080-30. Vamos a ver. Se ve bastante iluminación. Vamos a caminar a ver qué tal la estabilización. Muy bien. Paneamos. Y aquí que hay menos luz. Seguimos por aquí. Prueba de autoenfoque. Vamos a ver. Bastante bien. Bastante bien. Seguimos caminando. Y vamos a hacer prueba de zoom. De acuerdo. Y pasamos gran angular. Vamos a caminar. Y veo bastante buena estabilización. Vamos a poner el angular normal. Y vamos a cambiar pues a 1080-60 y a 4K. Grabación 1080-60. Vamos a caminar a ver estabilización. Y vamos a hacer prueba de paneo. Adapta muy bien la luz. Muy bien. Y prueba de autoenfoque. Muy bien. Incluso por la noche. Esto no lo hacen muchos. Solo los da más alta. Muy bien. Genial. Ahora le cuesta un poquitín. Y vamos a hacer prueba de zoom. Muy bien. Y esto sería el zoom máximo. Vamos a probar a 4K. Grabación 4K. Vamos a caminar. Veo bastante buena estabilización otra vez. Veo que adapta bastante bien la luz. Muy bien. Muy bien. Seguimos caminando. Giramos. Vemos cómo adapta la luz. Muy bien. Prueba de autoenfoque. Y aquí parece que le cuesta un poquitín, pero lo llega a hacer bien. Muy bien. Muy bueno el autoenfoque. Ahora se lo piensa un poco mejor. Pero al final lo resuelve bien. Muy bien. Y vamos a hacer prueba de zoom. Lo vamos a probar con la cámara delantera. Zoom por 8 máximo. Bueno, pues paneamos un poquitín más. Y vamos a probar con la cámara delantera. Grabación cámara delantera. Vamos a caminar un poquitín para ver qué tal. Se ve bastante iluminado. Y bueno, pues... Creo que puede valer. Levanta bastante bien la luz. Y vamos a probar con el gran angular. Gran angular. Por supuesto recoge menos iluminación. Pero un asilo lo hace bastante bien. Vamos a caminar un poquitín. Vamos a ponernos aquí que hay más luz. Y creo que puede valer. Bueno, pues vamos a ver unas fotografías. Vamos. Vamos a ver. Bueno. Gracias por ver el video. 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 Pues como siempre vamos a empezar con sensor de huellas, pulsamos y como puedes ver muy, muy rápido. Y ahora vamos a probar el desbloqueo facial. Me mira y es muy rápido y eficiente también, como puedes ver. Vamos a probar una vez más. Muy bien. Y probamos otra vez más sensor de huellas. Como has visto, este apartado muy bien. Pues ahora estoy pasando lo que es la prueba de rendimiento de la memoria interna. Es tipo UFS 2.1 y ha hecho el test rapidísimo. Vamos a ver la puntuación. Wow, 960,3 megas y 476 megas. Es bastante superior que, por ejemplo, la memoria interna del Poco X3, que también era UFS 2.1. Pero esta es muchísimo más rápido, como se puede apreciar, pero en todos los resultados. Increíble. Apartado, tema señal, menos 81 decibelios. No es que sea una maravilla y está un poco por debajo de lo que son otros modelos. Tengo que decir que también, por ejemplo, con el indicador, pues a veces no está al máximo. Pero no he perdido nunca ningún tipo de llamada. Así que, por este punto, tampoco es que sea preocupante. Pero, ya os digo, es inferior a otros modelos de teléfono. En el apartado Wi-Fi, pues más o menos está igualado. Este aspecto ha funcionado también sin ningún problema. Otra prueba es la de Netflix. Como puedes ver, pues funciona perfectamente. Incluso podemos ajustar el tamaño de pantalla. La reproducción es en Full HD y como ves, se ve perfectamente. Otro tema a tener en cuenta es el formato que tiene este móvil. Es un formato 21 novenos. Es bastante más alargado. Para llevarlo en mano es bastante cómodo porque puedes directamente acceder, pues, a los laterales de una forma muy cómoda. Eso sí, a la larga va a ser un poco más complicado. Para llevarlo en mano, personalmente, a mí me gusta. Pero ahora tenemos el tema multimedia. Por ejemplo, entramos en el vídeo de este youtuber, por ejemplo. Uno cualquiera. Se ve bastante apuesto. Y podemos panear. Y como ves, en los laterales te deja unos trozos muy grandes. Se puede estirar directamente. Pero estás viendo que coge mucha pantalla. Entonces, es algo que también deberías tener en cuenta si esto es algo que te va a molestar o directamente no te importa. Como ves también, pues aquí tienes los dos agujeros de las dos cámaras que tiene este smartphone. Pues vamos con el test de velocidad. Tanto en Wi-Fi como en 4G o en GSM. Vamos a ver qué resultados nos da. Vamos a poner la pantalla que no se cierre. Y estoy viendo que las velocidades, de momento, son bastante buenas. Vamos a esperar a que termine el test. Y tener una mejor puntuación para ver si está a la altura o qué. Vamos a ver cómo mide el ping. Vamos a poner esto otra vez. Y vamos a acercarnos un poco más. Y como puedes ver, son unos resultados que están a la altura de los mejores terminales. Vamos a probar ahora con Wi-Fi. Como puedes ver, ya estoy en Wi-Fi, en 4G, en 4G+. No tengo 5G aún en mi compañía. Espero que llegue pronto. Y vamos a repetir el test. Pues resultados con 4G. 80,66, 83 y 51 de latencia. Muy buenos resultados. Está por encima de muchos gama media y estaría más o menos a la altura ya de gamas altas. Algo que me he dado cuenta es el tipo, lo que es la luz de este móvil. Tiene un nivel de brillo que si lo ponemos al máximo es más que suficiente, pero para que tenga bastante iluminación tienes que subir muchísimo la barra, como puedes ver. Porque si lo dejamos por aquí, pues está por debajo de cualquier otro modelo de gama media o incluso gama baja. Pero si lo subimos más o menos a esta potencia, pues sí que nos da ya lo que sería el máximo de iluminación. Que no es que sea sobresaliente, pero está bastante bien. Y ahora pues vamos a pasar a hacer las pruebas con el Google Earth. Muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Y vamos a probar a hacer pensamiento. Ningún problema. Se mueve muy bien. Vamos a incluso probar el modo 3D. Vamos a acercarnos al máximo. Muy bien. Y como puedes ver, pues en el modo navegación no tenemos ningún problema. Pues con el Geekbench tenemos unos resultados más que notables. 2.744 puntos en mononúcleo y 7.736 en multinúcleo. En comparación con el Poco X3 que por lo ve anteriormente, el Poco X3. En mononúcleo sacó 2.534 y en multinúcleo 6.800. Es decir, este ganaría un poco más. 303.704 puntos en AnTuTu y 101.367 y los demás puntuajes que podéis ver. Una puntuación muy, muy alta. En comparación, por ejemplo, con el Poco X3 que comparamos la semana pasada, pues sacamos 264.190 puntos. Así que puedes ver que la diferencia en velocidad es bastante notable. Con el 3D Mark, que sirve para medir lo que es la velocidad gráfica, pues tenemos 3008 puntos. Una puntuación muy alta. Y puedes ver también lo que es la prueba de rendimiento en juegos en mi otro canal, la Guardia del Gaming. O también tienes lo que es el enlace en el apartado Comunidad. No olvides de visitarlo. Pues visto todo esto, vamos con las conclusiones de este Motorola Moto G5 G+. ¿Qué podría ser junto a lo que es el Poco X3? Mi teléfono personal, por su buen rendimiento y funcionamiento. Y ahora os voy a comentar lo principal que he visto en este smartphone. Como siempre, vamos a empezar con las preguntas que me habéis dejado en el apartado Comunidad. Sergio Clemente pregunta Muy buenas, ¿este nuevo Motorola por el rango de precio estaría a la altura del Xiaomi Mi 9T Pro? Sí, incluso el Mi 9T Pro en algunas cosas sería un poco superior. Pensemos que el procesador Snapdragon 855 es superior al 765G que utiliza este Motorola. Hay un vídeo que hizo a tiempo atrás Alejandro Pérez donde mostraba el procesador Snapdragon 845 con el Pocophone F1 frente a un LG Velvet que también tenía este procesador. Y en la gran mayoría de las pruebas, pues el Snapdragon 845 ganaba. Evidentemente, el 855 del Mi 9T Pro también ganará a este 765G. Pues comentado todo esto, vamos con lo mejor que he encontrado de este smartphone. Y es que ya lleva 5G. Sé que en muchos lugares aún no disponemos de esta tecnología, pero ya es una apuesta de futuro para cuando venga, pues ya poder disponer de este tipo de conectividad. También tiene NFC y radio FM. Algo bueno también es que tiene una pantalla a 90 Hz y la fluidez se nota y bastante. Otra cosa que me ha gustado mucho es la calidad del sonido del altavoz. Ya me pasó con otro motor a la que probé y en este pues no se queda atrás ni mucho menos. Otra cosa que me ha gustado mucho es el motor de vibración. Y otra cosa son las notificaciones. Te las notificará en la zona de arriba perfectamente y te llegarán absolutamente todas. Cosa que, por ejemplo, en teléfonos Xiaomi, pues hemos tenido ese problema de que algunas no llegaban cuando tocaban. Otra cosa que me ha gustado mucho y es muy importante es que he recibido varias actualizaciones, sobre todo del sistema operativo. Tenemos Android puro y nos garantiza pues que todas las actualizaciones nos lleguen cada mes. Otra cosa que me ha gustado mucho es el sensor de huellas. Es muy rápido y muy eficiente. Al igual que el reconocimiento facial ha funcionado sin ningún problema e incluso en entornos bastante oscuros lo ha hecho bastante bien. Evidentemente, si llevas mascarilla, pues no te va a desbloquear. Una de las cosas que más me ha gustado es la estabilización en la grabación. Lo ha hecho muy bien en todos los formatos, cosa que no sucede en todos los smartphones de gama media. Lo mismo sucede con el autoenfoque. Lo ha hecho perfectamente tanto por el día como por la noche en todos los formatos. Cosa que no sucede en la gran mayoría de smartphones de gama media. Otra cosa que me ha gustado y por ejemplo comparándolo con el Poco X3 que también tiene el mismo tipo de memoria, la UFS 2.1. En este caso es muchísimo más rápida que en el Poco X3, como has podido ver en los resultados que has visto anteriormente. Y ahora viene algo bastante personal y es el formato de este smartphone. Tiene un formato 21 novenos que es bastante alargado. A mí personalmente me ha gustado, aunque a veces es un poco dificultoso moverse de arriba hacia abajo. Pero en los laterales es muy cómodo de moverse. También en lo que es tenerlo en mano para mí me gusta más. Pero eso ya es muy personal y muy relativo. Otra cosa que me ha gustado y mucho es el rendimiento de la batería. Luego te comentaré las cifras que han sido geniales. Otra cosa que ha estado bastante bien, aunque no sea la mejor en comparación con el Poco X3i gana, es la velocidad de carga de la batería. Luego te lo comentaré también. Y otra cosa de vital importancia es el buen rendimiento en global del teléfono. Es muy muy fluido, es fluidísimo, moviéndose entre menús, entre pantallas, entre aplicaciones, haciendo gestos. Y también es excelente en rendimiento en juegos, como habrás podido ver en mi otro canal, la guarida del gaming y en el vídeo que dejé en el apartado comunidad. Como he comentado antes, la fluidez es excelente. Me recuerda mucho a ello. Se mueve muy muy fluido entre menús, entre aplicaciones. Todo corre de una forma muy muy fluida. Otra cosa que me ha gustado es que las fotografías por la noche han salido muy iluminadas. Incluso en el modo noche se consigue sacar muchísima luz. Por supuesto también podemos utilizar Gcam, incluso mejoran un poquitín las fotografías. Otra cosa que me ha gustado es que tiene modo noche en lo que es en la cámara frontal. Incluso tiene el gran angular y podemos ajustarlo como queramos. Otra cosa que me ha gustado es el sonido que saca el micrófono grabando vídeo. Suena muy bien. Y otra cosa que me ha gustado es el nivel de brillo de este smartphone, pero utilizándolo al máximo. No me ha gustado que, por ejemplo, si lo tenemos entre un 30-40%, queda muy oscuro. Y nos da todo el brillo o toda la potencia de brillo cuando llegamos a partir del 75-80%. Es algo que ahí sí que se debería mejorar. Ir de una forma mucho más progresiva. Muy bien, pues ya he comentado lo que más me ha gustado de este smartphone. Y ahora voy con lo que menos me ha gustado. Y es que los altavoces no son estéreo. Suenan muy bien y si fuese estéreo, pues ya sería una auténtica pasada multimedia este smartphone. Algo que tampoco me ha gustado es que la pantalla tiene una predominante un poco verdosa. No es un color neutro completamente. Y otra cosa que no me ha gustado son las cámaras en la pantalla. Quedan muy separadas e incluso eso se podría mejorar un poco uniéndolas un poco más. No se llegan a ser molestas, pero se nota un poquitín y al principio te queda un poco raro. Pero incluso lo que son las notificaciones en esa zona no se ven todas las que llegan completamente. Otra cosa que no me ha gustado es que no podemos cambiar la ubicación de los botones Android. En algunas sí que permite poner el de retroceder en la izquierda o en la derecha según tus gustos. Este smartphone tiene pantalla HDR, pero juegos que sí que permiten utilizar esta tecnología no los mueve. Cosa que debería ser así, como por ejemplo en el PUBG Mobile, que podríamos jugar con HDR si el juego estuviese optimizado. Otra cosa que no me ha gustado es el efecto bokeh o desenfoque, sobre todo en la cámara frontal. Como habéis visto en la foto anterior, en los auriculares se nota que hace un difuminado y come parte de la auricular. Otra cosa que no me ha gustado en la aplicación de cámara nativa es que el HDR podría ser un poco mejorable. Algunas fotografías quedan un poco demasiado blanquecidas y sobreexpuestas. En el apartado fotografía no es un mal apartado, lo hace bastante bien, pero podría ser bastante mejorable. Puede que a lo mejor el Poco X3 saque las fotografías un poquito mejor que este Motorola. Y otra cosa que he visto es que los colores, tanto en fotografía como en vídeo, quedan un poquitín apagados. Les faltaría un poquitín más de color. Y por otra cosa, algo que habéis estado viendo antes, y es que no tiene una potencia de señal excesivamente fuerte. No he podido en ningún momento ninguna llamada, incluso estando en zonas que tienen muy poca cobertura. Pero se nota que tiene menos que otros modelos de otras marcas. Algo que se debería también de mejorar un poquitín. Y ahora voy a hablarte de los tiempos de carga, con su cargador de 20W y de un 0%. En media hora ha cargado un 40%. En llegar al 50% ha tardado un 38%. En una hora nos carga un 75%. Y en estar lleno tarda una hora y 55 minutos. Y ahora te comentaré los tiempos que me ha dado de batería. Lo he hecho en bloques de 90 Hz y 60 Hz. En 90 Hz la duración máxima que me ha dado es de 11 horas y 15 minutos. Y en 60 Hz me ha dado una duración máxima de 11 horas y 50 minutos. Cerca de las 12 horas. Una duración que está muy muy bien. De acuerdo, pues esto es lo que he podido sacar de este smartphone. No sé si me habré dejado algo. Si es así, no lo olvides preguntar en la zona de comentarios. Y te lo responderé lo más pronto posible. De acuerdo. Te agradecer siempre que me des un me gusta para que el vídeo se posicione bien. Si te suscribes, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los vídeos que voy a hacer posteriormente. Si a YouTube le da la grana. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, pues me hagas un gran favor. De acuerdo. Pues un saludo.